Esquematización espacial La esquematización es frecuente tanto en la enseñanza como en la investigación geográfica. Encontramos diferentes ejemplos, como este de Francia, representada por un hexágono en Mat-Mont número 1, 1986. En la esquematización espacial existen tres fases, formalización, geometrización y figuración. Formalización Consiste en la selección de los puntos básicos que permitan la construcción de una figura sencilla, fácil de recordar. No se trata de buscar la precisión geográfica, sino de establecer figuras geométricas fáciles de relacionar con el espacio geográfico y facilitar la memorización. Por ejemplo, todo el mundo identifica a Italia con la forma de la bota. Geometrización Es una fase sencilla en la que se unen los puntos con el fin de obtener la figura geométrica. Figuración La figuración consiste en representar elementos del espacio geográfico mediante puntos, líneas y superficies. En el ejemplo de Asturias se han incluido las principales estructuras del relieve. ¡Gracias! 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 Vemos cómo serían estas tres fases en el caso de la provincia de Alicante Formalización Geometrización Figuración Hagamos ahora el mismo ejercicio para esquematizar la forma y la hidrografía de la península ibérica Formalización Gracias por ver el video.